hola y bienvenidos a otro vídeo de mate fácil en este vídeo vamos a resolver la ecuación en derivadas parciales de laplace la cual se representa mediante este operador nabla cuadrado que también se llama laplaceano aplicado a una función u igual a 0 esta es la ecuación de laplace homogénea y la vamos a resolver en este caso para coordenadas rectangulares más adelante veremos cómo se resuelve por ejemplo en coordenadas polares antes de empezar a resolver esta ecuación les pido que por favor me apoyen dándole un like a este vídeo y que se suscriban a mi canal y también a que me sigan a través de mis redes sociales facebook twitter instagram y twitch vamos a resolver esta ecuación concretamente en el caso de dos dimensiones podemos representar entonces la ecuación de la siguiente manera en coordenadas rectangulares la segunda derivada parcial de u respecto de x más la segunda derivada parcial de u respecto de y igual a 0 esta es la ecuación en derivadas parciales de laplace en dos dimensiones por supuesto esta ecuación escrita solamente de esta manera tiene una infinidad de soluciones el caso interesante y es el que vamos a resolver en este vídeo es cuando nos dan unas determinadas condiciones que debe satisfacer la función u vamos a resolver esta ecuación por ejemplo en el siguiente en la siguiente región la cual es un cuadrado x va desde 0 hasta 3 y lleva desde 0 hasta 3 para entender esta región vamos a dibujarla aquí tenemos el plano cartesiano y lo que quiere decir esta región pues es que x varía desde 0 hasta 3 y llevaría desde 0 hasta 3 formándose entonces este cuadrado lo que buscamos es una función u de dos variables x y y definida dentro de esta región que satisfaga esta ecuación en derivadas parciales y que además satisfaga unas condiciones sobre la frontera de esta región que son estas líneas en rojo en este vídeo voy a resolver el caso más simple que es el siguiente tenemos condiciones sobre tres de los lados del cuadrado que son iguales a 0 y en el cuarto lado es igual a una función de x para entender estas condiciones de qué manera se entienden aquí geométricamente simplemente noten que la primera condición dice u en 0,y igual a 0 eso quiere decir cuando x vale 0 x vale 0 aquí y y varía desde 0 hasta 3 entonces es aquí desde 0 hasta 3 entonces se refiere a este lado del cuadrado aquí la función que estamos buscando debe valer 0 ahora la siguiente condición u en 3,y quiere decir cuando x vale 3 x vale 3 aquí mientras que y varía desde 0 hasta 3 entonces aquí variando y desde 0 hasta 3 entonces se refiere a este lado del cuadrado ahí también vale 0 y la última condición se refiere al cuarto lado del cuadrado y la última condición se refiere al cuarto lado del cuadrado u x,3 o sea cuando y vale 3 aquí variando x desde 0 hasta 3 desde aquí hasta acá aquí en general debe tratarse de alguna función de x en este vídeo lo voy a hacer con esta función x por 3 menos x pero puede ser cualquier otra función continua lo único que va a cambiar es al momento de calcular la serie de Fourier eso ya lo veremos en un momento más entonces así es como podemos entender las condiciones en la frontera para este problema y vamos a empezar a resolverlo estamos buscando una función de dos variables que satisfaga estas cuatro condiciones y que satisfaga por supuesto la ecuación de laplace bueno lo que vamos a hacer es aplicar el método de separación de variables vamos a suponer que esa función u de x,y que estamos buscando se puede separar como un producto de funciones tal que una función solamente dependa de x y la otra función solamente depende de y tenemos entonces un producto aquí y lo que vamos a hacer es sustituir esta función en la ecuación de laplace para eso necesitamos calcular estas derivadas que se calculan muy fácilmente a partir de esta expresión la segunda derivada de u con respecto de x se va a calcular simplemente derivando esta función dos veces aquí la tenemos la segunda derivada de m respecto de x y la n de y pasa exactamente igual porque como estamos haciendo derivada parcial con respecto de x la función de y es como si fuera una constante así que simplemente se pasa de la misma manera calculamos la segunda derivada de u con respecto de y en este caso la función que se deriva es n de y se calcula la segunda derivada mientras que la m de x que ahora es como una constante en esta derivada pasa exactamente igual y ahora sustituimos estas derivadas en la ecuación quedándonos entonces esta suma de aquí igual a cero ahora este término vamos a pasarlo al otro lado negativo y luego este m de x lo pasamos dividiendo al lado izquierdo y este n de y lo pasamos dividiendo al lado derecho de esta manera logramos separar las variables de tal manera que en el lado izquierdo tenemos una función que solamente depende de x y del lado derecho tenemos una función que solamente depende de y y vean que estamos diciendo que ambas funciones son iguales la única manera en la que una función que solo depende de x puede ser igual a una que solo depende de y es que esa función sea la función constante la cual vamos a representar con lambda que es como tradicionalmente se representa a esa constante y ahora tenemos que analizar tres casos para lambda que lambda sea cero que lambda sea positivo o que lambda sea negativo vamos a empezar con el caso más simple que es que lambda sea igual a cero entonces la ecuación que tenemos es esta de aquí vamos a resolver para m m' de x entre m de x igual a cero este m de x que está aquí dividiendo lo pasamos multiplicando nos queda cero por m que es cero así que nos queda esta ecuación m' de x igual a cero es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden para resolverla simplemente tenemos que integrar dos veces al integrar una vez obtenemos simplemente una constante y al volver a integrar obtenemos lo siguiente una constante por x más otra constante estas dos constantes a y b todavía hay que determinarlas y para eso vamos a utilizar las condiciones que nos daba al principio el ejercicio las condiciones de frontera para esto recordemos estas dos condiciones u en cero coma y igual a cero u en tres coma y igual a cero y recordemos que dijimos que u de x coma y se separó como m de x por n de y entonces este u de cero coma y se debe de entender como m de cero por n de y y eso nos tiene que dar igual a cero de ahí deducimos que m de cero debe ser igual a cero porque n de y no quisiéramos que fuera cero si n de y fuera idénticamente cero entonces obtenemos directamente que u de x coma y es la solución trivial cero la cual por el momento no queremos entonces por esta razón m de cero debe ser cero de la misma forma aquí m de tres debe ser cero bueno vamos a sustituir estas condiciones en la solución que acabamos de obtener empezamos con m de cero que significa simplemente sustituir el cero en la x quedando a por cero más b igual a cero a por cero es cero y nos queda directamente que b es cero ahora sustituimos la otra condición m en tres que es a por tres más b pero b ya dijimos que es cero así que de una vez lo sustituimos y eso debe ser igual a cero entonces esto es lo mismo que decir que tres a es cero o si pasamos el tres dividiendo nos queda que a es cero entonces ambas constantes nos dio que es igual a cero por lo que m de x será igual a cero x más cero o sea cero y entonces como m de x es cero al sustituir aquí nos queda que u de x coma y es cero que como acababa de mencionar hace un momento es una solución que no queremos porque de hecho esta solución no satisface una de las condiciones de frontera no cumple esta condición que u en x coma 3 sea igual a x por 3 menos x porque si u de x y es idénticamente cero este polinomio bueno pues no es en general cero no es la función idénticamente cero entonces como no cumple esta condición descartamos el caso lambda igual a cero pasamos al siguiente caso caso número 2 lambda mayor que cero en este caso conviene representar lambda como un número al cuadrado como es mayor que cero no hay ningún problema con esto lambda puede ser expresado como omega al cuadrado recuerden que cuando nosotros elevamos cualquier número real al cuadrado el resultado siempre es mayor o igual que cero entonces en este caso simplemente descartaríamos el omega igual a cero que sería el caso que nos da el resultado como cero y nos quedamos solamente con omega distinto de cero y al elevar al cuadrado siempre lambda será mayor que cero por eso podemos hacer esto bueno vamos a colocarlo por aquí y nos queda entonces esta ecuación de nuevo vamos a empezar a resolver para m entonces este m de x que está dividiendo pasa multiplicando y nos queda esta ecuación ahora esto lo pasamos restando al lado izquierdo y esta es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden de coeficientes constantes porque la omega es una constante esta ecuación se resuelve por medio de la ecuación característica que será r cuadrada menos omega cuadrada calculamos las dos raíces y nos queda una combinación lineal de exponenciales como esta de aquí eso ya no lo hago aquí todo con detalle porque ya lo vimos en el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias pero si quieren repasar ese tema les voy a dejar en la descripción el enlace al curso donde pueden ver cómo se resuelven este tipo de ecuaciones ya tenemos entonces la solución general para m de x es una combinación lineal de este tipo de exponenciales de nuevo vamos a sustituir las condiciones iniciales m en 0 igual a 0 m en 3 igual a 0 bueno si x vale 0 al sustituir aquí nos queda esto de acá pero e a la 0 es 1 así que aquí es directamente c1 más c2 igual a 0 tenemos entonces una ecuación vamos a llamarle ecuación 1 ahora vamos a sustituir x igual a 3 en esta expresión y nos queda esta ecuación de aquí que vamos a llamar ecuación 2 vamos a resolver entonces este sistema de ecuaciones para encontrar el valor de c1 y c2 bueno de la primera ecuación vamos a despejar c1 así que nos queda que c1 es igual a menos c2 y ahora sustituimos en la ecuación 2 aquí en este c1 ponemos menos c2 y ahora podemos factorizar el c2 quedándonos por menos e elevado a 3 omega más e elevado a menos 3 omega igual a 0 y entonces tenemos una multiplicación igual a 0 eso significa que o bien el primer factor es 0 o el segundo factor es 0 pero este segundo factor no puede ser 0 la única manera en la que este factor pudiera ser 0 es si omega vale 0 porque así nos quedaría menos 1 más 1 que es 0 pero como dijimos hace un momento vamos a suponer que omega es distinto de 0 porque queremos que lambda sea estrictamente mayor que 0 entonces como omega es distinto de 0 este factor no es 0 y nos queda directamente que c2 es igual a 0 pero volvemos a esta expresión de acá arriba si c2 es 0 entonces c1 es igual a menos 0 o sea c1 es 0 entonces de nuevo las dos constantes son 0 llegando a que m de x es igual a 0 por lo cual u de x y será 0 al sustituir aquí y como dijimos hace un momento esto no cumple una de las condiciones no satisface esta condición de aquí por lo tanto descartamos también el caso número 2 y pasamos al caso que nos falta el caso número 3 lambda menor que 0 igual que antes conviene expresarlo con alguna cantidad al cuadrado pero ahora multiplicado por un signo negativo ya que omega cuadrada siempre será un número positivo pero al multiplicarlo por este signo negativo ya hace que esto sea siempre un número negativo bueno vamos a colocar entonces esto aquí obtenemos esta ecuación y de nuevo resolvemos para m este m de x pasa multiplicando este término lo pasamos sumando al lado izquierdo y nos queda de nuevo una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden de coeficientes constantes que en este caso nos va a dar una combinación de senos y cosenos de esta forma entonces vamos a sustituir aquí las condiciones iniciales para ver que en este caso ya no vamos a obtener la solución trivial las condiciones son estas de aquí m en 0 igual a 0 m en 3 igual a 0 entonces empezamos con la primera sustituimos x igual a 0 aquí y nos queda esta expresión de aquí hay que recordar que el coseno de 0 vale 1 y que el seno de 0 vale 0 así que este término lo quitamos y nos queda c1 por 1 igual a 0 o sea directamente que c1 es igual a 0 ahora sustituimos la segunda condición x igual a 3 en esta expresión pero como c1 vale 0 ya no hace falta escribir el término que contiene al coseno únicamente escribimos el término que tiene seno entonces queda c2 por el seno de 3 omega igual a 0 tenemos entonces un producto igual a 0 esto quiere decir que o bien c2 es 0 o bien el seno de 3 omega es 0 si c2 fuera 0 de nuevo llegaríamos a la solución u de x,y igual a 0 que ya vimos que no cumple una de las condiciones por lo tanto no vamos a tomar c2 igual a 0 sino que tomamos que el seno de 3 omega es igual a 0 esta de aquí es una sencilla ecuación trigonométrica solamente hay que recordar que para que el seno de una cantidad sea igual a 0 esa cantidad debe ser un múltiplo entero de pi es decir en este caso 3 omega debe ser igual a n por pi donde n puede ser 1, 2, 3, etc de hecho también podría ser 0 pero si fuera 0 omega sería 0 y en ese caso lo estamos descartando por eso aquí no colocamos el 0 entonces 3 omega es igual a n por pi este 3 que multiplica lo pasamos dividiendo y obtenemos que omega es igual a n por pi sobre 3 ya tenemos entonces cuál debe ser la expresión para omega en esta ecuación para que exista una solución no trivial entonces lo que vamos a hacer ahora es colocar esto que acabamos de obtener aquí en la expresión que obtuvimos de m de x c1 vale 0 así que el término con el coseno ya no lo vamos a escribir y vean que en realidad este omega es un conjunto infinito de posibles valores un valor para cada número entero entonces en realidad tenemos un conjunto infinito de soluciones m de x esas soluciones vamos a representarlas con el subíndice n para hacer referencia a que hay una solución para cada n así la solución m1 será cuando tomemos n igual a 1 y corresponderá al seno de pi x sobre 3 y cuando n vale 2 tenemos otra solución que es cuando sustituimos aquí y queda seno de 2 pi x sobre 3 etc es decir estamos representando con m sub n al conjunto infinito de soluciones una para cada número entero n y para cada una de esas soluciones tenemos una constante así que cada constante la vamos a representar también con un subíndice la ponemos como a sub n ya tenemos entonces las funciones m sub n nos faltan las funciones n bueno para eso ahora tomamos esta parte de la ecuación este n de y que está dividiendo lo vamos a pasar multiplicando y nos queda entonces esto de aquí ahora este término que es negativo pasa al otro lado positivo y obtenemos la siguiente ecuación esta ecuación nos puede dar una combinación de exponenciales como vimos en el caso número 2 para m pero en este caso nos conviene más escribirlo con funciones hiperbólicas que es otra manera de escribir esta misma solución la solución con funciones hiperbólicas es la siguiente n de y igual a una constante por coseno hiperbólico de omega y más otra constante por el seno hiperbólico de omega y recuerden que el coseno hiperbólico y el seno hiperbólico se definen como una combinación lineal de exponenciales y como en este caso las soluciones de esta ecuación son exponenciales cualquier combinación lineal de ese tipo de exponenciales también es una solución eso es lo que hace válido que la solución se pueda escribir como funciones hiperbólicas bueno aquí vamos a sustituir ahora las condiciones para y que todavía no las hemos escrito aquí esas condiciones solamente son para x pero tenemos una tercera condición que nos dice que u en x,0 es igual a 0 esto de aquí es lo mismo que decir m de x por n de 0 es igual a 0 queremos que m de x sea distinto de 0 para no tener la solución trivial por lo que entonces n de 0 debe ser 0 entonces sustituimos esta condición acá y nos queda que n de 0 es igual a c1 por coseno hiperbólico de 0 más c2 por el seno hiperbólico de 0 igual a 0 y aquí es donde vemos por qué conviene escribirlo como seno hiperbólico y coseno hiperbólico porque en el 0 tienen el mismo comportamiento que las funciones trigonométricas usuales el coseno hiperbólico en 0 es 1 y el seno hiperbólico en 0 es 0 entonces este término lo quitamos porque nos da 0 y aquí nos queda c1 por 1 igual a 0 o sea directamente que c1 es igual a 0 ya tenemos entonces el valor de una constante ahora aquí hay que tener cuidado porque la otra constante no la podemos calcular a partir de la condición que nos falta porque en este caso la condición que nos falta nos da igual a una función de x entonces si nosotros tratáramos de encontrar la otra constante con esta expresión de aquí no llegaríamos a ninguna solución en realidad veríamos que nos queda una ecuación del tipo seno hiperbólico de algo igual a esta función pero un seno hiperbólico no es igual a un polinomio por mucho que nosotros queramos entonces ahí tenemos que hacer otro pequeño truco que veremos a continuación entonces hasta ahora lo único que hemos obtenido es que c1 vale 0 así que la función n de y será una función simplemente de tipo seno hiperbólico de omega por y pero como dijimos omega es un conjunto infinito de soluciones así que para cada valor de n obtenemos un valor de omega y por lo tanto un valor de esta n de y entonces igual que hicimos con la m vamos a representar todo el conjunto infinito posible de n con un subíndice ponemos n sub n de y igual a una constante que vamos a poner como b sub n por el seno hiperbólico de omega por y pero omega es n pi sobre 3 entonces queda n pi y sobre 3 ya tenemos entonces las funciones n sub n m sub n y como u es un producto de esas funciones obtenemos entonces un conjunto infinito de funciones u sub n que será multiplicar la correspondiente m sub n por n sub n quedándonos entonces este producto de aquí en este producto vean que a n y b n son constantes así que al multiplicar esas dos constantes lo que obtenemos como resultado es otra constante que vamos a representar mejor como c sub n esto de aquí es una solución para cada valor de n bueno entonces hemos llegado a la siguiente expresión las soluciones de la ecuación de laplace son de este tipo estas soluciones satisfacen tres de las condiciones de la frontera que son las que son iguales a cero pero nos falta que satisfaga la cuarta condición aquí lo que vamos a utilizar es una propiedad que nos dice que cualquier combinación lineal de estas funciones también será una solución cualquier combinación lineal finita pero también una combinación lineal infinita que incluya todas estas posibles soluciones y de hecho esa es la que utilizaremos en este caso porque solamente de esa manera vamos a lograr que se satisfaga la cuarta condición es decir lo que vamos a hacer es que nuestra solución que estamos buscando u de x coma y sea igual a una combinación lineal infinita que representamos así suma desde n igual a 1 hasta infinito de estas constantes por el seno por el seno hiperbólico que obtuvimos queremos que esto satisfaga la condición que falta que nos dice que u de x coma 3 es igual a x por 3 menos x en el intervalo 0 menor que x menor que 3 entonces para sustituir esta condición aquí hacemos que y sea igual a 3 en esta expresión quedándonos entonces lo siguiente u en x coma 3 es igual a esta expresión de aquí vean que si y vale 3 al sustituir aquí este 3 con este 3 de abajo se cancelan y nos queda simplemente seno hiperbólico de n pi entonces tenemos que esta suma debe ser igual a x por 3 menos x bueno en esta expresión vean que la única función que contiene a la variable x es el seno el seno hiperbólico no contiene ninguna variable x ni y así que es como una constante que podemos multiplicar con esta otra constante de acá y representarla mejor como b sub n por comodidad entonces b sub n será el producto de este c sub n con este seno hiperbólico y al escribirlo de esta manera vemos claramente que lo que en realidad estamos buscando son los coeficientes b sub n de la serie de Fourier en senos para la función x por 3 menos x en el intervalo 0 menor que x menor que 3 aquí es entonces donde vemos para qué sirven las series de Fourier queremos calcular los coeficientes de Fourier en senos bueno eso lo logramos con una fórmula sencilla de integrales que nos dice que los coeficientes b sub n es igual a 2 sobre l l es en este caso 3 así que es 2 sobre 3 de la integral desde 0 hasta l que es 3 por la función x 3 menos x multiplicado por el seno de n por pi por x sobre l que es 3 bueno esto ya lo he explicado en otros videos anteriormente sobre series de Fourier les voy a dejar en la descripción el enlace a la lista de reproducción y también les dejaré el enlace directamente al video en el cual calculo precisamente esta serie de senos para esta función exactamente en ese video vimos que la respuesta es esta de aquí simplemente hay que calcular esta integral que se realiza mediante integración por partes dos veces sustituir los límites de integración y llegaremos a este resultado bueno ya tenemos entonces los coeficientes b sub n ahora con esos coeficientes usamos esta expresión para obtener los coeficientes c sub n y poderlo sustituir aquí y así tendremos la solución que estamos buscando entonces c sub n despejando de aquí este seno hiperbólico que está multiplicando pasa dividiendo nos queda entonces esta división y aquí sustituimos la expresión b sub n que es esta de acá quedándonos entonces todo esto de aquí este es el valor de los coeficientes c sub n que hay que sustituir aquí quedándonos entonces esta solución u de x coma y igual a toda esta expresión por el seno de n pi x sobre 3 por el seno hiperbólico de n pi por y sobre 3 esta función u de x coma y satisface la ecuación de laplace y las cuatro condiciones de frontera por lo tanto es la solución que estábamos buscando y así hemos terminado aquí también podríamos simplificar un poco la expresión notando que podemos separar en dos casos si n es par o n es impar si n es par esto de aquí nos da como resultado 1 y 1 menos 1 nos da 0 así que todo esto se hace 0 cuando n es par y cuando n es impar lo expresamos de la forma 2k más 1 y entonces menos 1 elevado a un exponente impar es menos 1 por este menos nos da más que da 1 más 1 que es 2 por 36 nos da 72 y entonces los coeficientes c 2k más 1 serán de esta forma y la solución u de x coma y queda escrita de esta manera aquí colocamos el valor de los coeficientes y cada n cambia por 2k más 1 de esta manera y la suma debe empezar desde k igual a 0 ya que el primer número impar se genera para ese valor nos queda 2 por 0 más 1 que es 1 el primer número impar entonces esta es otra manera de escribir la solución cualquiera de las dos formas es igual de válida agradezco infinitamente a las personas que me apoyan con su membresía a través de youtube y también a través de patreon muchas gracias a todos ustedes aquí pueden ver una lista con sus nombres todos ustedes vamos a ver una lista con sus nombres y también a los que nos hagan disminuye también a los que nos hagan vamos a ver una lista con sus nombres y las que nos hangan con sus nombres Gracias por ver el video.